Muy bien, vamos a continuar la GTA San Andreas chicos, eso es Vamos a hacer algunas misiones Bueno, algunas misiones tan difíciles que digamos Pero ya vamos a... Perfecto Perfecto Perfecto, vamos a... Listo, ignorando, perfecto Ignorando algo Listo, vamos Poindo Poindo De la corPD Que accuracy Que accuracy Rodríguez De la corPD Desiro Cabe un cabide En... Aira Música Uh… Música No te voy a escapar eh A ver con todo eh Idiot I've been waiting for this all day Listo Vamos a por aquí hay una casita Todavía no puedo comprar esta propiedad En serio Ok hermano A verle con todo eh Bueno al finalizar voy a mandar saludos creo Finalizar el video Perfecto Este es rápido El rápido Al rápido Perfecto. Todo bien. Listo. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Listo. Vamos a nadar. Ahora si. Vamos a empezar a nadar. Vamos a... Bajo del agua. Vamos a nadar. Debajo del agua. Bajo del agua. Bajo del agua. Bajo el agüita. Agüita, agüita. Listo. Vamos, vámonos Vamos a ir nadando Vamos, vámonos Vamos, vámonos Vamos, vámonos Vamos, vámonos Bueno, mi hermana está internada chicos Están internadas en una clínica Pero gracias a Dios ya todo salió bien Un saludo para mi hermanita, bueno Angela Vamos a ir abajo nomás, vamos a ir abajo del fondo del mar Eso es la capacidad de aguantar, rapidición a tiempo Vamos, vamos a ir abajo del mar, ¿verdad? Vamos a ir nadando, vamos a ir nadando Bueno, vamos a ir bajando la gordura, perfecto Vamos a bajar otra vez así Tienen que así aprender a nadar Acá hay algo muy raro Vamos a ir nadando, vamos a ir nadando Escucho algo Perfecto 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 Muy bien, vamos a ir nadando, vamos a ir nadando, nadando, nadando Cuando dice pulmonar, ahí podemos iniciar la misión Ahí podemos iniciar la misión, todavía no aparece Veo un arco iris 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 Ahí está, pulmonar, ya está Eso significa ya Ahora sí, esa parte, eso significa que ya podré Iniciar la misión de GTA San Ander Ahora sí, vamos a Woosie Vamos a la misión de Woosie Ahora sí, vamos a ponerlo No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Perfecto. No, 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 no. No, 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 no. y 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 tenemos el fronco tirador perfecto 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 me encantan los hate chats vamos a seguir de frente que iba a escapar ok 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 vamos ok 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 las últimas palabras le voy a dar a la peladita eh le voy a dar a la peladita eh ok 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 vamos por acá yeah le voy a dar a la peladita eh le voy a dar a la peladita eh ahí está super louis cj ángel vamos jaja me refiere a carl johnson le voy a dar a la peladita eh 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 vamos a bajarnos Ya está Ya estamos llegando al garaje Ahora le contó no Y ahí Bum, cam, bum, bum Bum, cam, bum No For real Shit Baby, you right there, man Cheer the fuck up You're going soft on me, man You did something good, eh? Yes, you did But this isn't over What you mean? Well, your former friends have a factory The way I see it If you take that out You will upbook them out of business for good Yeah CJ Okay Who is this? I work for Woozi He told me to call you Aye, what's up? I'm rigging a car with explosives so you can take out the crack factory Drop around the garage downtown Cool I'll be at you in a minute Okay, I'm going to call you the car Okay 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 Let's go to the car A car And we are going to call you the bomb Okay, we are going to call you the car Okay, we are going to call you the car para que se tira vamos de frente oh si el mejor de todos Carl Jolson sigue ahí, ahí está el tienda de bombas así es listo ok, aparca el coche dentro, ok laboratorio de crack ok, vamos al laboratorio de crack vamos 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 a seguir de frente ok giramos por acá seguimos de frente con cuidado no queremos chocar con nada ok ok perfecto buena conducción ah, ok tenia que matarlo tenia que matarlo a ellos espera que viene alguien perdón no 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 ¿Por qué murió, eh? Qué bueno que me murieron, en el otro lado, puse la rampa, ok, vamos por la rampa, agendas. Ok. 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 Escapa por la puerta. Bueno, un Hexchat. Bueno, eso, ¿eh? Bueno, ¿eh? Bueno. Listo. Bueno. Vamos a volver al garaje y nos vamos. Un minuto. Bueno. Vamos a comprar esta misión. Vamos a comprar esta casa. Vamos a comprar una llamada. 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 Vamos a darle control Perfecto Listo Ahora puedes modificar coche en la carrería y tienda Ok El coche que roba en el garaje puede controlarlo en la posición Listo Vamos a ver el siguiente de la misión Text drive A ver el control Ok coche vale Acá hay coches Miren Pero este no Pero esta ciudad tiene algo gentil sobre ella Sí, sé lo que dices Kindle parece que le gusta también, ¿sabes? Oh sí, ella está realmente sacando su cabeza en esta cosa de negocios Eso es bueno Ella siempre ha sido el cerebro de la familia Si se puede hacer algo juntos, ¿sabes? Creo que ella quiere hacer algo de todos nosotros Sí, ella es la madre de la familia Sí, ¿sabes? Sí, ¿sabes? No creo que es un ratónico No creo que es un ratónico Él solo ve todo desde una perspectiva diferente Eso es todo A primera vez yo pensaba que era una otra casualidad de la fruta Pero algunas de las cosas que él dice No sé, no, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Pero ¿no? De acuerdo Aquí, a ver, los coches Perfecto, mantente cerca de Cesar Perfecto, vamos a seguir a Cesar lopando No se en el que sitio vamos a hacer, pero vamos descubriendo Ok, ok Uuuh, si baby, bonito No puedo perder mi vista a Cesar Ok, vamos De este lado Ok, ok Ok, sigue a Cesar lopando Ok, nos vamos del garaje Perfecto Lo logramo Si bien, tiene misión Cosmon Fatscraft No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Si, es una situación maldita, pero tengo que dejarlo a pasar un poco más, ¿ok? Ok, pero cuidado, no te preocupes de que te pierdas de nuevo. Eso es correcto, sis. Bien, mirad. ¡Hey, girl! Yo tengo que decirle a ti, Holmes. Yo sé un hombre que conoce a un hombre que maneja los caídos de caídos abajo en los docks. He saw one of the containers was loading up cars, and one was a match for a car on a customer's wish list. So he marked the container with a spray can, but it might be too late. The ship's loading and it moves out tomorrow. Ok, let's go peep it out, see what we can see. Bueno, tuve el coche a Cesar. Conduce hasta los muelles. Move that damn vehicle. ¿Cómo vamos a robar a car from the container ship, Holmes? You know, the same way they got on. Use a dockside crane. Man, those things are real high up. I ain't too good with ladders, and I'm afraid of heights. Ok, I'll use the crane. You better be ready to crack the container. I've got the carrots. ¿Puedes go back to the thermostat? A long time? ¿Qué va a no? Ok, I'll just rearrange the車. Oof. Gracias. Ah, nos vamos por los muelles. Ok, nos vamos por los muelles. Vamos por ahí por los muelles. Perfecto, nos vamos a los muelles. Es muy rápido. Ok, nos vamos por los muelles. Ok, vamos. Por aquí estuve la crúa. Me estuve la crúa. Ok, vamos a ver la camara Que recoge la grúa Ah, ok, espacio, vale Empuja los controles Una sombra Ah, ok, espacio, vale ok este no es CJ ok este no es vamos a otro ok vamos por la grúa ya ok coloca la posición correcta vale donde esta la posición el coche entra ok vamos a hacer otra vez ok ok la misión fallida vamos a intentar de nuevo ok esta dirección no puede saltar ok ok vamos ah ah you lost the wheel you don't need it now ok 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 vamos a siguiente misión ok ok vamos vamos esta cerca eh ok perfecto vamos a la siguiente misión bueno la va a ser la misma misión pero a ver de las grudas es mas poco dificil eh no 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 same way no 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 ok Ok, pulsa la camara Pulsa W para... Ok, vista de camara Espaces, que es el espacio B Espaces para bajar, ok Ah ya, ok Vamos con cuidado Y aquí Este no es Ok, es un carro A ver Un poquito más atrás, atrás, con cuidado Tiene que mirar la sombra, perfecto, un poquito más Ya, vamos a bajar con espacio, con cuidado A ver Ok Ese sería el último, vamos a ver el último Sería el primer paquete, eh Perfecto Perfecto Ese es el primer paquete Y así para bajarlo Ya, listo Con cuidado No queda mucho poco nada Vamos a bajar la sombra Un poquito para más adelante Un poco para atrás No queda Y aquí Vamos a bajar la sombra Un poquito más Y aquí Vamos a bajar la sombra Y aquí Y aquí Vamos a bajar la sombra Ok, ya se, por que motivo, a ver Ya, esta seria la primera Espérate, espérate, espérate Despacio, eh Vamos a bajar Ok, ya le hicimos Uy, que va a hacer, espera, espera Hey, what the fuck do you think you're doing? CJ, I can do with some help Hey, hold it right there Ok, ya va a hacerse el coche, vuelte al garaje Vamos a ir de vuelta al garaje Perfecto Perfecto Misión cumplida Se ha de bloquear la exportación e importación de coche Consulte también a este Bratendogs de los vehículos buscados para su disposición Lleva los vehículos buscados al barco Ok, también importan vehículos en ciertos días Ok Bien Bien Siguiente dimisión But do they want ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, revienta automático coche adjetivo. Ahora bien, solo disponible 3. Ah, vale, ok. Vamos. Vamos de frente, ya estamos llegando. Esto es, ¿no? Se ve el coche, perfecto. Lo que hacemos es, es muy delicioso. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Ok, vamos Vamos al garaje Ay, me estoy perdiendo la musculatura No, no, no Ok, tenemos que subir Vamos al garaje Vamos con cuidado Ok Ok Habilidad de conducción Listo Miete Listo Explota Vamos al garaje Vamos al garaje Ok Tiene Zero Llegamos Ok, vamos por acá Eso es Lo hemos logrado Propiedad adquirida Lo logramos Esta propiedad genera renta Una renta hasta lo máximo De ocho mil Lo va a sumar Perfecto Hemos logrado Una propiedad adquirida Perfecto Bueno Esto era de Del Ambrosio Esto era de comer A CJ Ah, se puede entrar A ver, a ver Genial ¿Eso es el teléfono? ¿Eso es el teléfono? ¿Eso es el teléfono? No se preocupe No hay problema Arreglando Ahí está Hemos logrado Estas misiones Está muy buenísimo Qué bueno Hemos comprado Una propiedad Acá hay otro Otro ¿Eso es el teléfono? ¿Eso es el teléfono? Listo Creo que CJ va a tener Más carritos Que Jefferson Falfan Ah, ja, ja Ok Bueno Me refiero El imitador Jefferson Falfan De JB Perfecto Perfecto Bueno Perfecto ¿Vamos adentro de una moto? ¿Se puede? Ya está Ah, también está Poder Ok 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 Vamos a ver ¿Vamos a la flinting? vamos de frente no más al toque y y y y y y y vamos por aquí listo un carro perfecto jajajaja que bueno eh, que bueno así robando autos, perfecto vamos a guardar las misiones y hasta aquí nomás el video de hoy bueno gente, este es todo el video de hoy, de gente de San Andreas muchísimas gracias por ver, no se olvide de dejar estos likes compartir el video si les haya gustado y bueno nos vemos el próximo video de la etiqueta San Andreas que tengo un hermoso día y bueno vamos a ver si podemos matarlo o se puedo matar y bueno bendiciones para todos que tengo un hermoso día que tengo un hermoso día chicos y nos vemos en el próximo video de GTA San Andreas bye bye y se denme cuidan y y y